El plantel está muy motivado en la cual tenemos que seguir por este camino. Ojalá Dios quiera que sigamos hasta el final y bueno, obviamente que conseguir el objetivo. La verdad que el plantel estuvo un poco mal después de la salida del profe y de a poco estamos retomando las victorias que necesitamos y esperemos terminar de esta forma. Hay errores siempre, con el transcurrir del partido siempre cometemos errores. El profe siempre nos comenta eso y de a poco iremos mejorando. La verdad que el equipo está muy entero en la cual seguiremos trabajando de la misma manera como venimos haciendo hasta ahora y terminar así. Y en realidad hay que estar ahí porque nos están perdiendo también sus partidos guaraní y seguiremos de la misma manera como dije recién y tratar de sumar.